Igual que un árbol añoso que desnudaron los vientos, te vas quedando callado y es como que te vas yendo. De vez en cuando te sangra la cicatriz de un recuerdo y entonces tu voz quebrada rescata un sabor a cuentos. Tuve que amar y ser padre y tuve que verte abuelo para entender tu cariño y comprender tus defectos. Por eso quiero entibiarte la soledad y el silencio con un canto agradecido de este gajo de tu cuerpo. Yo sé que cuando atardece y se prenden los luceros con el humo del cigarro te nos vas tras de tus sueños. Sos como un río callado melodioso por adentro el cauce de tu experiencia nos dio el rumbo verdadero. No te vayas que haces falta, ya vas a verte prometo voy a sumarle mis ansias a lo mejor de tu tiempo. Voy a llegar a tus raíces para que broten tus sueños y vamos a ser la patria de la que hablabas mi viejo. Porque amaste la alegría de brindarte por entero la honestidad como un traje te vistió el alma y el cuerpo. Yo sé que en tus madrugadas la costumbre del esfuerzo te desvelas, te entretienes con tu mate compañero. No te vayas que haces falta ya vas a ver, te prometo voy a sumarle mis ansias a lo mejor de tu tiempo. Voy a regar tus ranizas para que broten tus sueños y vamos a ser la patria de la que hablabas mi viejo. No te vayas que broten tus sueños de la que hablabas mi viejo. No te vayas que broten tus sueños y vamos a ser la patria de la que hablabas mi viejo. Gracias.